Oye, vamos a hablar un poco del sector agroalimentario, milagros. El gobierno se niega a tramitar una PNL, una proposición de ley que queréis presentar para categorizar como sector estratégico al sector agroalimentario, dotándole de herramientas y de medidas, bueno, pues que realmente acudan en socorro de un sector que ahora mismo está en la UBI, está herido de muerte, está herido de gravedad y si no se toman medidas rápidas, medidas urgentes, ya, y además dotándole de un cierto aparataje económico, es un sector que va a morir, sopera de que sea eso lo que quiere el gobierno, para que por aquí circule libremente productos ortofrutícolas o productos, pues no sé, leche, frutas, verduras, carne y de todo, pues de otras potencias extranjeras que ya sabe todo el mundo cuáles son. A lo mejor es que ese es el objetivo. Me lo vas a explicar tú mucho mejor, pero según parece se niegan porque dicen que es que vale mucha pasta. Estamos hablando, según he leído en los papeles, de 790 millones de euros y resulta que con la otra mano le están regalando 15.000 millones a los golpistas catalanes. Si queda algún agricultor, algún garadero que le bota al PSOE, de verdad que se lo haga mirar. Pues totalmente. No era una proposición no de ley, es una proposición de ley. Una proposición de ley, perdóname, una PL, efectivamente. Con rango de ley se apruebe el paquete de apoyos que va a recibir el sector cuando se den determinadas circunstancias. Hemos vivido la crisis del COVID, hemos vivido la crisis de Ucrania, hemos vivido sequías, hemos vivido situaciones de problemas en los mercados, de los mercados que ponen en serio riesgo la rentabilidad, la competitividad y la autonomía alimentaria de España y de Europa. Lo que planteaba el Partido Popular es aprobar una ley en la que se den apoyos que va a tener el sector cada vez que puede, en unas circunstancias excepcionales y por ese reconocimiento como sector estratégico, la ley de apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico de nuestra economía y de nuestras corporaciones. Entre las medidas, hay, bueno, para crear un sistema de seguros agrarios que realmente sea atractivo y recupera problemas, que incorpore también estos problemas que hay en solos cuando hay sequía o incremento de meteorológicas, sino también los desequilibrios en los mercados, que ahora mismo es uno de los graves problemas y aquí en adelante, lo puede seguir siendo, un paquete de medidas en las que cuando hay determinada situación y la renta vibra y eso hace que no haya cantidad de producción en nuestro país y por lo tanto tener los alimentos de calidad, se puedan aplicar, como puede ser fundamentalmente, la rebaja de los costes de producción. Si se bajan los costes de producción, se garantiza el beneficio de los agricultores y ganaderos y se garantiza que el precio final no está disparado, por lo tanto, nadie tiene que ir a comprar fuera porque sea más barato. Bueno, pues estas medidas, según el Gobierno, si se baja el IVA de la energía, si se baja el IVA, el IVA de los productores, pueden llegar a costar hasta 790 millones de euros. ¿Realmente a alguien le parece que esto pueda ser una barbaridad, que se utilice, o que se tenga en cuenta, se cuente con este dinero, cuando haya una situación excepcional en la que esté en riesgo la producción de alimentos y la garantía de tener alimentos todos en el sector mercado? Yo creo que no es ningún exceso, pero es más grave todavía y es que esta negativa llegó la misma semana, la misma semana en la que se traía al Congreso de los Diputados la aprobación de la ley de Amnistía, en la que se garantiza que se va a perdonar 15.000 millones de euros de dinero público malversado por los independentistas catalanes. Hombre, a mí me parece una broma de muy mal gusto. No es. Me parece un insulto, realmente, a inteligencia de todos los españoles. No es. Para el sistema entero, que no son solo agricultores, que también son pescadores, que también es la industria, que tienen que envasar y están pagando un impuesto al plástico por el que el Gobierno está recaudando miles de millones de euros y ningún otro país lo tiene implantado. Que tenemos IVA en el pescado, en la carne, en las conservas, en los lácteos, que no tienen países vecinos como Portugal y nuestros barcos están yendo a Portugal a descargar. Hombre, yo creo que no es una barbaridad para salvar a un sector en un momento crítico que no es que se necesite ese dinero permanentemente, sino que cuando se ve una situación y unas circunstancias excepcionales, se cuenta que hay las herramientas y el Gobierno no tenga la tentación de dar ayudas a unos que son amigos y no a otros que no lo son. Se evite el sectarismo, se garantice un colchón y una seguridad para todos. Bueno, pues a esto nos han dicho que no. Si quieren, la vamos a reformular sin ninguna duda y la vamos a volver a presentar. Porque es imprescindible, si queremos garantizar el futuro y tener alimentos, que haya un colchón de seguridad, que todo el mundo sepa con qué puede contar si se dan circunstancias excepcionales, que todo el mundo sepa que no va a tener que abandonar las tierras. Porque el Gobierno dedica el dinero a los independentistas en lugar de rebajar los costes de producción, que es lo que ha pasado durante estos momentos. Insisto en que vamos a seguir impulsando esta norma, porque es bueno, que lleva implicado el que no haya ninguna aprobación de ninguna norma del Gobierno en ningún ministerio que impacte la producción de alimentos y no lleve previamente un informe de evaluación del impacto rural. Impacto de ruralidad. Si se quitan las presas y no tenemos nada para regar, desaparece el cultivo de frutas y hortalizas, por ejemplo, en España. Cuando es el cultivo mejor de la economía y de la exportación y del mundo agro. Entendemos que hay motivos suficientes como para volver a trabajar, para insistir, a ver si realmente conseguimos que nos explique. Es urgente, milagros, controlar los productos importados. ¿Al final se resume en eso o se reduce a eso o a una de las cosas? Pregunto. Realmente hay normas europeas. La regulación europea permite, no, exige el perdón de los productos importados. ¿Por qué no se está haciendo? No lo sabemos. ¿Por qué no se aplican las cláusulas de salvaguardia previstas para momentos librios en los mercados entre importador y receptor? No lo sabemos porque la normativa de libre comercio está regulada y permite la cláusula de salvaguardia con acuerdos y planteaciones a la Comisión Europea y el gobierno es como un hecho. El acuerdo concreto con Marruz, por ejemplo, permite, y hay un artículo específico que dice que el gobierno podrá adoptar las medidas que necesite en un momento en el que la importación genere desequilibrios en la producción. ¿Por qué no se está necesitando? Hay herramientas, una obligación europea para controlar sanitariamente los productos que vienen de otros países. ¿Por qué el gobierno está consentiendo y no está haciendo los análisis previos para garantizar la sanidad, la salud pública, la calidad de los alimentos que recibimos y que cumplen los estándares obligatorios para todos los productos que vendrán? El problema no es que falta regulación, regulación hay. El problema es que el gobierno se niega a aplicarla. Tendrá que explicar por qué.